¿Importa poco? Pero Leonel, él es el padre. Yo soy la única que tiene derecho sobre mi descendencia. Ay, está bien. Tú sabrás lo que haces. ¿Cuándo piensas irte? Tengo que preparar mi viaje. Ay, total. Ay, tiempo. Tengo que comportarme con toda naturalidad. Hay que disimular, que nadie sospeche. Tú sabes, el honor de la familia, la apariencia, al menos eso estará a salvo. Gracias. ¡Gracias! 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 Hola, Pedro Uli, ¿cómo estás? Nos quedamos esperando este paramosas. Bueno, es que conseguí trabajo. Ah, sí, qué bueno. ¿Dónde? Bueno, ahí en la calle, limpiando las áreas verdes. Ay, chico, pero bueno. Ese trabajo es muy duro, ¿verdad? Estás así como menos quemado. Bueno, y a cambiarse, ¿no? Sí, a eso vine, a eso vine, precisamente. Mira, ¿quieres que te caliente la comida? ¿Te sirvo? No, 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 no me sirve nada, no quiero comer. Pero bueno, Pedro, como no vas a comer, chico, y su trabajo es muy duro, tienes que alimentarte. Bueno, ¿y qué te pasa ahora? Vamos a ver. Hombre, que ese... ese tipo, es él, porque yo lo vi, yo sé que es él, yo lo vi metido en el carro, no juegue. ¿Pero a quién? ¿Qué pasa? ¿Qué diste? ¿A quién viste? Al necio ese, al muñequito de torta ese, el novio de ella, chico. Pero ¿qué pasó, Pedro? ¿Otra vez andas buscándole con ese tipo? No, hombre, qué lío, ni qué lío. No juegues. Ah, que llegó ahí con su carrote, ¿entiendes? Y entonces, nosotros teníamos en una bolsa todos metidos las ramas y las hojitas y todo, y él pasó por arriba con su carro, así estropeando todo lo que nosotros teníamos arreglado. Qué bruno. Y lo hizo por hacerte chocancia, seguro. No, hombre. Por molestarte. Chocancia. Ese tipo ni me conoce. Ese tipo no me reconoció. Estoy seguro de eso. Nada más que vino así, tú sabes, muy frescote, sabroso, con tu aire acondicionado y tal. No, pero... Pero, Luis, qué broma. Pero, hombre. Pero, mira, yo te aseguro que un día de estos me lo voy a encontrar así de frente a frente, ¿oíste? Frente a frente, amor. Pero, bueno, pero cálmate ya. ¿No ves que el abuelo está desnudiendo? Y el abuelo ya no está en el espacio. Se van a enterar, calladito. No, no. No, no, no. No, no. No puede ser, mira. Mira, Nieves María. Yo te juro. Yo te juro que... Todo lo que me están haciendo esa gente, todas las injusticias, algún día me lo van a pagar. Yo te lo prometo. Ay, Pedro, pero cálmate ya. Quédate tranquilo. No, hombre. A ver que pueden venir aquí a pisotearlo a uno. No, oye. Entregale así contra la pared toda su prepotencia. Todo su billete. No, equivocado. Si se figuran que yo voy a cambiar por unos billetes es que no nazca el hijo. Están muy equivocados. ¿Pero qué es eso, chico? ¿De qué hablas? ¿Qué horror estás diciendo, Pedro? Por Dios, ¿cómo que no va a nacer ese niño? Esa muchacha no puede permitir eso. Y si lo hace es porque la familia la está obligando. Mentira. A ninguna mujer la pueden obligar a hacer una cosa como esa. Y si ella lo hace es porque es una inconsciente. Sí, porque es mala, chico. Pero entonces no merece tu amor. Ay, chico, yo no sé, no sé. No sé qué. La conozco tampoco. ¿Cómo realmente es? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Pedro, ¿pero qué voy a saber yo? Sí, hombre. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero hay algo en el fondo que me dice que ella no es así, que ella no es mala, ¿me entiendes? Que, mira, que ella tiene que querer a ese muchachito. Sí, y que ella tiene que hacer cuenta, pues, de que yo soy el padre y que yo también la quiero, pues. La quiero. Bueno, pero búscala, dice, lo habla con ella. Hombre, que voy a hablar yo con ella. Si no sale, no puede salir. Y además, yo tampoco me puedo presentar ya en la casa a tocarle la puerta. Nada más. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes? Nieve. Me da miedo, chica. ¿Pero por qué? Sí, me da miedo pensar que se pueda ir. ¿Pero a dónde? No sé. Lejos. A donde yo no sepa. Si tu pasaporte se ha vencido, mamá, mándalo a renovar. Es mejor tener todas las cosas arregladas. ¿Para cuándo se supone que tenemos que irnos? No sé. Nos pondremos de acuerdo. Leonela, ¿aún sigues con la idea de dar en adopción al niño? Precisamente, el viaje al extranjero entra dentro de esos planes. Bueno, hija, yo confío en que cuando llegue ese momento tus sentimientos cambien y tengas a tu niñito. No tengas esa esperanza, mamá. Pero, mija, no esperes más nada de mí. Además, ya los complacía a todos. Voy a tener al niño como tú querías. Y papá puede darse por satisfecho. No habrá escándalo. No habrá escándalo. No habrá escándalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.